¡Hola clase! ¿Cómo estás? Ok, entonces antes de comenzar nuestra clase, que se va a llamar ¡Hola, mi nombre es! Espero que hayan tenido un muy bonito 16 de septiembre y que hayan comido mucho comida mexicana Recuerda que antes de comenzar a ver este video tienes que ver el video ¡Buenos días! Así que antes de continuar Si tú no has visto el video ¡Good morning! Ve rápido, rápido al link de Classroom para que lo puedas ver y luego regreses a este video ¡Oki doki! Muy bien Una vez que ya hayas visto el video te voy a hacer unas preguntas ¿Ok? Tú no tienes que escribir ni las tienes que copiar es para que pienses ahí en tu lugar donde estás ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿What's going on in the video? ¿Alright? ¿En el video Are they in the school? ¿Están en la school? ¿Yes or no? ¿In the video Is morning or afternoon? ¿En el video Is morning or afternoon? ¿Qué edad? A Kate Is a girl or a boy Kate Is happy or sad Piénsale, piénsale Y luego Are the kids in the school polite or rude Y eso te la voy a decir en Spanish porque es un poco complicated Los niños en la school son polite amables educados o rude grosero ¿Cómo son los niños en esa school? Polite o rude Ok Antes de continuar y que te diga qué es lo que vamos a hacer y siguiendo con el videíto vamos a recordar algunas palabras muy fáciles que seguro vas a decir Teacher eso está bien easy peasy lemon squeezy pero vamos a recordarlo rápidamente Good morning Cuando dicen good morning se refiere a que está sucediendo durante la mañana por eso cuando yo llego a la escuela contigo no te digo good morning ¿verdad? digo good afternoon quiere decir que en el video es de mañana de morning y cuando Katie dice my name is Kate ¿qué está diciendo? ¿está diciendo su edad? ¿qué está diciendo? pues su nombre ¿verdad? que ella es Kate Cuando el otro niño le dice sit down please le está diciendo que ahí no no le está diciendo siéntate por favor ¿verdad? está siendo polite educado y por último cuando Kate le contesta thank you ¿a qué se referirá? ah pues un gracias ¿verdad? entonces quiere decir que en esa escuela todos son muy polite educados pero hay una frase ¿te acuerdas de esta frase? nice to meet you nice to meet you la utilizamos cuando conocemos a una nueva persona y nos parece que es muy agradable nos da gusto conocerla nice to meet you y repites ahí en casita nice to meet you nice to meet you ok y nos vamos a quedar con esta frase porque vamos a utilizarla fíjate vamos a ver un ejemplo hello my name is Miss Minerva nice to meet you easier right let's go and see it one more time hello my name is Miss Minerva nice to meet you ok ahora tú pero tú no eres Miss Minerva recuerda que tú tienes que decir tu nombre ok hello my name is nice to meet you easy peasy right facilísimo ok vamos a verlo una vez más hello my name is Miss Minerva nice to meet you y qué crees que vas a hacer tú con ayuda de mamá o papá vamos a grabar un pequeño video como el ejemplo no te preocupes si no te queda perfecto que estamos aprendiendo y puedes ir entregado hasta el día viernes en video okidoki and that's it eso es todo por nuestra asignación bye bye see you later no te preocupes no te preocupes no te preocupes Gracias.